Hola Gunners, bienvenidos a un nuevo video de DVD chicos y hoy primero que nada quiero pedir disculpas porque me van a escuchar un poco mal y es que me siento un poco mal, pero bueno que no quería perder digamos la oportunidad de grabar este video que es muy importante y yo quiero que ustedes también lo sepan, quiero compartirlo con ustedes. Es posible chicos que el año que viene pueda llegar Depredador al juego y no solo estoy hablando de Depredador, sino de algún personaje, alguno de los personajes que son los más pedidos dentro de la comunidad como por ejemplo Depredador que es el que acabo de decir y también Spintrap que puede llegar al juego, ¿sí? Finalmente. ¿Por qué digo esto? Primero porque ya nos dimos cuenta todo que las sagas, por ejemplo Resident y Silent Hill que eran una de las sagas más pedidas en la comunidad, de las más pedidas y esto es real, de las más pedidas dentro del juego al final llegaron a Dead by Daylight, todos estaban muy contentos y demás. Pero también hay otros que piden, por ejemplo Depredador piden a Spintrap y algunos más, ¿no? Obviamente los que son posibles y que encajen bien dentro del juego y en este caso el año que viene va a salir la película de Depredador. No sé si muchos sabían, no sé si estaban enterados pero va a salir la nueva película y sería una excusa perfecta, ¿no? O un gancho perfecto como se dice acá en Argentina para poner a Depredador dentro de Dead by Daylight. Ya saben, yo ya lo he contado, después de el increíble... la increíble fama que se hizo DVD, ¿sí? La popularidad que ganó y todo eso, muchas empresas, muchas, y esto lo dijeron ellos muchas empresas contactaron con los devs para meter a personajes dentro del juego, ¿sí? Les voy a dejar este gameplay que es un concepto, esto no es real, esto lo hizo una persona, ¿sí? Random, digamos. Esto no es real, es un concepto que hizo para ver cómo, ¿no? Cómo sería, le puso Addons y todo. Pero bueno, como les dije, como les estaba diciendo muchas personas están pidiendo, por ejemplo, Depredador, muchas personas están pidiendo Five Nights at Freddy's y el año que viene sale la nueva película y yo creo que quedaría perfecto que lo hagan, ya que cuando salió la película de Tomasito, que es Leatherface, ahí metieron el nuevo DLC para Leatherface, ¿sí? Y ahora van a meter la nueva película, van a sacar la nueva película de Depredador y es posible, no estoy confirmando nada, pero es muy muy posible y espero yo también porque es un personaje que a mí me gustaría ver, es posible que llegue al juego, ¿sí? La verdad que sería increíble, estaría muy muy bien, sería genial verlo a él o a alguien, también me gustaría ver a alguien que mucha gente pide a alguien, Five Nights at Freddy's, Depredador, muchos asesinos se están pidiendo, pero estos tres, por ejemplo, son de los más nombrados, no son muchos los que la gente pide tanto y estos son uno de los que más pide la gente. En este caso, como dije, puede ser que lo veamos el año que viene, ya saben que todos los años van a sacar asesinos de licencia, por lo menos es lo que viene haciendo DVD y lo que se planteó, sacar asesinos de licencia todos los años, uno o dos, no se sabe, pero bueno. En fin, chicos, dejo el video hasta acá, le voy mostrando ahí un concepto que yo no lo hice, voy a tratar de dejarles el link de la persona que hizo esto para que lo puedan ver, dura cinco minutos el video y nada, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esto, le gustaría ver a Depredador en el juego, le gustaría que esté Spintra, le gustaría que esté algún otro personaje, cuál le gustaría a ustedes que esté, pero como dije, el que tiene más pinta con respecto a la película, con respecto a DVD y cómo trabaja DVD y todo eso, sería Depredador, por lo menos como yo lo veo. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su me gusta, su comentario, como dije, y bueno, yo me despido y acá dejamos el video y nos encontraremos en otro directo en Twitch u otro contenido acá en YouTube, como siempre, las Claudias ahí haciendo el de Ninja, espectacular. Muchas gracias por todo el apoyo y adiós, Gunners.